Lo que sigue, lo que sigue. ¡Frio! Es que yo quiero que la gente sepa la realidad. Morito... No, no, ¿yo qué tengo que ver con esto? ¿Nada, Mayito? Le encantan los hombres. ¡No! Ah, no, ¿verdad? Está enamorado de su morita. No, no, ¿cómo crees? Mira. Señor. Flor no está cuidando lo que es de ella, luego se lo roba. ¡Ah, ja, ja! ¿Oye, qué le pasó? ¿Por qué me maltratan mis flores? Yo no entiendo. Es que, ¿sabes qué? Que es una envidia con que tiene. ¡Ah! Mira, eran 200 y ya quedan 150. Es que ahorita vendimos unas porque sí estábamos... ¡Eran 20! No, para compensar a Flor voy a besarla. ¡Ah! Son hermanas de amor. Es hermana, es beso de hermana. Es beso de hermana. Espérenme tantito, tengo que sacar mi teléfono porque sí lo grabo. ¡No, Mayito! ¿Cómo crees? ¡No, Mayito! Ok, ahora sí, mi querido Morito. ¡Vuelve! Explícanos de qué se trata esta nueva invención tuya. Atención, las mujeres van de este lado, los hombres van de este otro lado. Les voy a explicar, por favor, pongan mucha atención. Voy a poner una canción dentro... ¿Me estás poniendo una atención, viste? Sí, sí, voy, voy. Atención, ahí les va. Voy a poner una canción. Las canciones, estoy seguro que cada uno de ustedes se las sabe. Sí. Al momento de que esté sonando la canción, el equipo de hombres, que es el que le está tocando, va a decidir cuál integrante va a pasar a cantar la canción. Ok. ¿Te parece? O sea, se oye la canción en ese momento. Tú, tú la cantas, tú. Y entra ahí y la empieza a cantar. Exacto, pero solamente es turno de los hombres. Las mujeres no pueden intervenir en ese momento. Ok, el que creamos que se la sepa en nuestro equipo va a cantar. Exacto. Pero no entendí algo, pero no entendí. Ahí te va. Ya entendimos. Por ejemplo, voy a decir, turno de las mujeres. Sí. Pongo la canción. Sí. Ok. Y ustedes deciden quién la va a cantar, quién la que se la sepa. ¿Qué canción vas a poner? Ok. Hay muchas en el playlist. Pero, por ejemplo... Ahí voy, voy a poner una. No, pero, pero... A ver, hacemos una prueba. El rock de la cárcel. El rock de la cárcel. Vamos. Le toca, le toca... Pero, ¿por qué esa canción? A ver. ¿Cuál es la historia? Ahorita es amor. Y lo volteó a ver, señor. El sábado. De amor, señor. El sábado se te declararon. ¡No! ¿Por qué ahorita? ¿Por qué esa agresión? A ver. Está mal, señor. Todo es un chisme. Ya regresó y te llevó a cenar y te dijo... ¡Ah, dale, toma, topo, ¿por? Porque tenemos una foto buenísima. A ver. No puedo decir nada porque me atacan. Es chihuahua. A ver, ¿por qué le dices qué? Ah, señor, el tomarreto. Por favor, niños, pongan atención. Sí, el tomarreto. A ver, guardia, tú caja. Deja de estar nalgueando y tú bote así. Muy bien. ¿Se está acordando? Vamos a hacer un cáliz, Mayito. ¿Te parece? Sí. Este es el cáliz. Es el turno de las mujeres. Al momento de que suene la canción, ellas tienen que decidir quién va a cantar. Ok. Pasa al frente la que va a cantar. Sí. Y empieza la rueda a cantar. Por ejemplo, esta es la primera, ¿ok? Ya está sonando. Sube la Felipe, por favor. Qué chafita equipo, trae. Me haces esperar, no entregas nada, cambio. Entonces, ya que está cantando nuestras pistas. Me rega si mis pies están justo otra vez, se quedan por tu encanto. Si le subo y sigue donde mismo. Camino me llevas, me elevas. ¡Eso es el cáliz. ¿Qué? Y apara el trapiento con mi genuidad. Ok. Desierto perdida, enredada en tu cuerpo. Bájale, bájale, bájale. Es un cáliz. Me soy velado, me quiero olvidarlo. Pero hay algo en el oso. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué no le ponemos a ese concurso? Si no la cantas, te mojo. Es que es un poco diferente, guardia. Muy bien, pónganse en sus posiciones. Dígame, si no me besas, la cantas. Perfecto, ya están listas las mujeres. Estamos listos, estamos listos los hombres, están listas las mujeres. Tú también juegas, ¿eh? Sí, yo también estoy aquí, me pido. Muy bien, un micrófono en cada lado, por favor, estamos listos. No, espérate, espérate, pero ¿por qué se pone aquí Arely? Ah, tres, dos, uno, sí. Yo pensé que se liban a declarar. Y el retó inicia en tres, dos, uno. Toma reto. ¡Dale! Inician, inician los hombres y esta es la primer canción. Ya está sonando. Ahí está, ahí está. ¡Eso! ¡Venga, guardia, venga! ¡Hija! ¡Venga! ¿Quién se anima? Dijo mi copa. Cuando me pierdo no hay cómo parar. La baraja, las pláticas largas, gente muy fina, buenas amistades. ¡Juliacán! ¡Viva! ¡Juliacán! 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 ¿Qué dice Mayito? Nuevo León, la gente de ahí arriba. Espérate, lo que pasa es que él la estaba cantando en rap. ¡Ja! ¡No! ¡Ja, ja! ¡No, no, no! ¡La canciones! ¡Un momento! ¡UBUEL dios!